¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es el Poder Judicial? Lo agradecen mucho y piden que se haga más. Generalmente muchas de estas personas no pueden asistir o estar en lugares apartados. Y es un viaje menos que tienen que hacer en la ciudad, por lo tanto ellas lo adoran mucho.